¿Te gustaría enviar criptomonedas sin comisiones? Ahora es posible con Bit2MePay. Puedes enviar, recibir, regalar o donar tanto criptomonedas como euros a todo el mundo. De una forma instantánea, fácil y segura. La persona que recibe el dinero podrá holdearlo, intercambiarlo por otras criptomonedas o retirarlo a su banco. ¿A qué estás esperando? Bit2MePay Muy buenos días, Bit2MePay. Primero, las principales noticias cripto del día de hoy son. Tokens del metaverso y NFTs se escapan de la correlación con las criptomonedas. Mientras tanto, Morgan Stanley, uno de los principales bancos de Estados Unidos, tiene más de 300 millones de dólares invertidos en Bitcoin de forma indirecta. Y los reguladores de Estados Unidos ya tienen planes para regular las criptomonedas el próximo año. Y, por último, desde que empezó el EIP-1559, ya se han quemado más de un millón de Ethers. Si te gustan las noticias de este canal, te invito a darle like al video, suscribirte, darle click a la campanita. Y ahora sí, vamos a las noticias. Y la primera noticia de hoy tiene que ver con los tokens NFTs y los tokens de metaversos, pues los tokens relacionados con este tipo de proyectos han escapado de la correlación con el resto de criptomonedas. ¿Qué está pasando? Mientras que las principales criptomonedas han caído cerca de un 6% en los últimos 7 días, bueno, los tokens del Merzaverso han presentado un crecimiento impresionante. Por ejemplo, los tokens de Sandbox y de Centralance han presentado una revalorización del 98% y el 47% respectivamente. Adicionalmente, otros proyectos similares como Engin y Chilis han presentado crecimientos del 45% y el 15% respectivamente. Otros proyectos que también han crecido, que no están relacionados directamente con el metaverso ni con los NFTs, son AVAX y MATIC, que han crecido cerca de un 10% cada token. Y desde Estados Unidos, Morgan Stanley, uno de los principales bancos de este país, confirma que tiene más de 300 millones de dólares invertidos indirectamente en Bitcoin. Los tienen a través de Grayscale Bitcoin Fund, uno de los principales fondos de inversión en criptomonedas, el principal fondo de inversión en Bitcoin. En este momento tienen más de 6 millones de acciones del fondo GBTC. Cada una de estas acciones tiene un valor de 46 dólares, lo que da un total valor de más de 300 millones de dólares. El documento en el que se revela la información de la inversión de Morgan Stanley en Grayscale es publicado ante la SEC, ante el regulador de Estados Unidos, el 30 de septiembre. Así que del 30 de septiembre a la fecha de hoy, no sabemos si Morgan Stanley ha comprado más, ha tenido más exposición a Bitcoin o de pronto ha salido a vender sus maletas. Y otra noticia muy importante desde Estados Unidos, los reguladores de este país se han unido para tener un plan de ruta sobre cómo van a regular las criptomonedas el próximo año. La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, la Oficina del Interventor de la Moneda o del Controlador de la Moneda, la OCC y la Corporación Federal de Seguros para Depósitos de los Estados Unidos, otra entidad también que regula el tema financiero en este país, acaban de firmar un documento en conjunto en donde dicen cómo quieren regular las criptomonedas el próximo año. Lo más interesante es que esta declaración publicada por la OCC dice que van a tener unas pautas para promover y mantener la seguridad, la estabilidad y la claridad con la que se van a operar criptomonedas en este país. Adicionalmente, ellos dicen que llevan reuniéndose por varios años, incluso antes de que los bancos estadounidenses empezaran a tomar decisiones sobre sus inversiones y los proyectos y productos que están sacando sobre criptomonedas. Así que, de acuerdo con estas entidades, los bancos estadounidenses que pretendan ofrecer servicios de custodia de criptomonedas a sus clientes van a tener que ser regulados y tener que cumplir con toda la regulación que van a definir próximamente. Y también en Estados Unidos, bueno pues la SEC, la entidad encargada de regular los títulos, valores y las bolsas en este país abre una investigación contra Marathon Digital Holding, el principal minero de este país. Al parecer, la SEC está investigando los planes de Marathon Digital Group de abrir un nuevo centro de minería en Hardim, Montana. De acuerdo con lo que se conoce de la investigación, la SEC está investigando si Marathon ha violado la Ley Federal de Valores, una ley muy importante por la que puede haber incluso no solo multas, sino también años de cárcel si este llegara a ser el caso. Importante es que Marathon admite que están siendo investigados y dice abiertamente que están colaborando con la SEC, pues no tienen nada que ocultar. Hasta ahora, la SEC solo ha solicitado algunos documentos, los cuales Marathon ha facilitado. Así que esperemos a ver cómo se desarrolla esta noticia que involucra al principal minero de Bitcoin en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Y para terminar con las noticias del día de hoy, desde la implementación del EIP-1559 en la red de Ethereum, cuando parte de las comisiones que pagan los usuarios se empiezan a hacer quemadas, se han quemado en total más de un millón de Ether, una impresionante cantidad valorada en cerca de 4 mil millones de dólares. A pesar de esto, la inflación en Ethereum continúa siendo importante, del 1,2% anual. Algunos de los principales proyectos involucrados y responsables directos por la quema del gas de Ethereum, bueno pues son OpenSea, la principal plataforma de tokens no fungibles de NFTs, Axie Infinity, un videojuego que también utiliza NFTs, tenemos también los exchanges descentralizados, SushiSwap, Uniswap y OneInch Exchange, y claramente la quema por simplemente transacciones de Ether y transacciones de stablecoins. Todos estos están entre el top 10 de proyectos que más Ether han quemado. De acuerdo con información de la página Sound Money, en este momento cada minuto se queman cerca de 7,67 Ethers y cada día se queman más de 11,000 Ethers. Vamos a ver si Ethereum se vuelve deflacionario. Y la pregunta para ti, ¿has contribuido a la quema de Ethers? Nos interesa conocer tu experiencia. Yo personalmente he contribuido un poco, no mucho. Como siempre, esperamos que te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale like, suscríbete al canal si no te has suscrito y quieres estar actualizado a las principales noticias del mundo de las criptomonedas y dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo y nos vemos mañana con más noticias. Chao.